Todos los boxeadores que hemos visto en la obra de Jaime Noipo siempre han estado acompañados de un segundo de su entrenador y en ocasiones a pesar de que los segundos son los encargados de no solo entrenar sino que también de garantizar la seguridad de sus pujiles bueno, en ocasiones no hacen ese trabajo muy bien por lo que el día de hoy hablaremos acerca de los entrenadores que no cuidaron lo suficiente a sus boxeadores ¡Comencemos! El más conocido y posiblemente el primer caso que se te fue a la cabeza fue acerca del entrenador de Chigeta recordemos que Chigeta era un boxeador diestro pero que peleaba de manera intencional como si fuese un zurdo llegó a derrotar a Ipo en un sparring de una manera muy sencilla por la falta de experiencia que tenía este contra los boxeadores zurdos o al menos contra este posicionamiento contra este tipo de guardia denominada Sotpa Ahora, Chigeta llegó a enfrentar a Takechi Sendo cuando Sendo era el campeón japonés y Chigeta por supuesto lo estaba haciendo muy bien aprovechándose de esta falta de experiencia que tenía Sendo también contra los zurdos y por supuesto contra los O-Fighter que siempre han sido su debilidad A pesar de esto Sendo logró capturar a Chigeta y le terminó por dar una completa paliza contra las cuerdas lo golpeaba tanto que ni siquiera dejaba que cayera a la lona y de esta manera cuando su segundo debió haber lanzado la toalla para salvar la vida de su boxeador simplemente se quedó quejándose diciendo ah una lástima estuvimos tan cerca mientras le golpeaban incesantemente a su boxeador y de esta manera Chigeta quedó completamente traumado y es incapaz de ver un puño sin aterrarse El entrenador de Date a pesar de que no es un mal segundo para nada también podríamos decir que en una ocasión debió haber salvado a su boxeador y este fue en el encuentro entre Edge Date y Ricardo Martínez Este combate fue una completa locura Date estaba con la mandíbula fracturada, con el puño derecho fracturado, con las costillas rotas e incluso con su muñeca fracturada pero de igual forma le dejaron continuar Ahora, no podría culpar al entrenador de Date por eso ya que era muy obvio que Date quería continuar hasta el final, pasara lo que pasara pero tú, si fuese su segundo, ¿no te daría algo de remordimiento no lanzar la toalla en una situación así? Mr. Sakaguchi es un entrenador que siempre ha sido destacado por ser una basura pero hay una vez en particular que creo que se pasó de la raya que fue con su pupilo Medgoen Dashboy Este boxeador fue contratado por Mr. Sakaguchi únicamente para poner a prueba a Miata literalmente le pagaron para que fuese un saco de boxeo durante todos los asaltos posibles a pesar de que el trato era que el combate debía durar dos asaltos únicamente pudo durar cinco debido a la gran paliza que Medgoen recibió esto es sumamente triste ya que Mr. Sakaguchi lo utilizó sin importarle para nada su salud y además de eso el dinero este boxeador necesitaba para la enfermedad de su hija simplemente fue utilizado por las circunstancias y por el bastardo de Mr. Sakaguchi De los peores segundos en temas de cuidar a su boxeador diría que está directamente Miata Senior el padre de Ichiro Miata en varias ocasiones ha sido muy pero muy malo con su hijo como por ejemplo en el combate que tuvo en contra Jimmy Sisfa combate que fue en el extranjero aquí a Miata le estaban dando una completa paliza e incluso estaba más o menos claro que tenía alguna herida grave en el oído ya que este le sangraba y Miata ni siquiera era capaz de escuchar plenamente y por supuesto lo dejaron ir a una pelea suicida permitiéndole a Miata ir por una muerte segura en el ring ya que iba a seguir intentándola contra Yolt una muy peligrosa ya estando malas condiciones ahí el combate debió ser detenido otra ocasión en donde el combate debió ser detenido para Miata fue en su enfrentamiento en contra Ryomashiba en la semifinal del torneo de novatos del este de Japón ya que Miata tenía lesionado su pie debido a que Ryo le hizo trampa Ryomashiba le había pisado el pie pero de igual forma su padre, su segundo, decidió dejarlo continuar a pesar de que podía llegar a arriesgar su carrera con eso y bueno, tampoco sirvió de mucho porque al menos de la vez anterior Miata había ganado pero aquí de igual forma fue derrotado la última vez que recuerdo que el padre de Miata debió haber detenido un combate fue cuando Miata enfrentó a Randy Boy Jr. ya que Ichiro terminó con las costillas rotas y claramente estaba recibiendo una paliza el padre no quiso detener el combate porque básicamente se estaba autocastigando a Ichiro cuando era pequeño le había tocado ver como a su padre lo destrozaban en el ring por lo que, por alguna razón, el padre Miata quería lo mismo quería ver como destruían a su hijo como... ¿Castigo? ¿Venganza? No lo sé algo bastante extraño de igual forma Miata ganó pero bueno, nada que decir aquí finalmente, a pesar de que sabemos que Miata se mantiene en los pesos plumas para poder enfrentar a Hippo algún día que no lo obligue directamente a subir de peso a pesar de la gran carga que es para su cuerpo y para su salud mantenerse en peso pluma también se me hace de un entrenador bastante descuidado no sé qué piensas aquí obviamente Miata es muy terco y no lo aceptará así como así de hecho, alguien podría decirme que en más de una ocasión el padre de Miata sí se lo ha insinuado y sí, en verdad eso sí ha pasado pero si eres su segundo y estás a cargo de él claramente podría ser mucho más estricto diciéndole algo del estilo O subes de categoría o no volves al ring profesional Otro segundo que me hace dudar bastante acerca de que si está bien de la cabeza o no es el de Ruichi Hayami este antiguo talento que llegó a enfrentar a Hippo Makunochi en el torneo de novatos en la semifinal de este tenía un gran potencial pero debido a cosas de la vida y daño acumulado terminó por tener una mandíbula de cristal a caer al más mínimo roce a seguir peleando y peleando teniendo casi 10 derrotas consecutivas ¿Cómo? Eres un entrenador un segundo y permites que un joven al que supuestamente le tienes cariño siga peleando una y otra vez perdiendo a la mínima con casi 10 derrotas ¿Saben lo peligroso que puede terminar siendo eso? Porque claro si es que estás tan débil y caes a la mínima es porque algo no está bien ¿Cómo no le incidas a descansar? ¿O a recuperarse? ¿O simplemente a dejarlo? Porque claro en el ring siempre una tragedia puede suceder y si es alguien con esas condiciones obviamente más aún Y finalmente quiero hablar de Kamugawa A ver Kamugawa no es mal segundo voy a hacer un video hablando de esto un poco más adelante en la obra pero sí ha tenido actitudes muy dudosas que han impuesto en peligro a sus boxeadores tanto con Takamura contra Brian Hong quien en una instancia llegó a estar inconsciente recibiendo golpes y eso obviamente es muy pero muy peligroso y también por supuesto tenemos a Hippo pero me gustaría destacar al menos dos ocasiones especiales que fue el combate entre Hippo y Wally en donde Hippo recibió una paliza prácticamente todo el encuentro y no podía hacer absolutamente nada hasta que la diferencia de experiencia se notó y su combate en contra Alfredo González en donde Hippo prácticamente tenía los ojos cerrados de la inflamación ni siquiera podía tocar a su contrincante literalmente era una apuesta si es que Hippo iba a poder ganar o no ni siquiera era algo probable era una apuesta una apuesta muy improbable ya que Hippo estaba recibiendo una absoluta paliza al menos en estos dos combates creo que lo más sensato hubiese sido que Kamuawa lanzara la toalla en el caso de Takamura ya lo puedo perdonar un poco más porque bueno, Takamura es entendible pero los con Hippo no lo sé siguen siendo muy cuestionables y eso es todo por el día de hoy recuerda suscribirte para más videos de Hegemoner Hippo y videos de este estilo deja tu like y comentario buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias!